Después de que me encontrara Slenderman en los bosques, las noticias dijeron que los bosques estaban prohibidos pasar, así que mejor me quedé en mi casa, un día, mi padre me llamó, diciéndome. Pedro, me hiré de campamento en los bosques con tus hermanos, Juan y Alberto. En el cuarto del pequeño estudiante salió una especie de, a la verga no, es Slenderman, yo le dije al estudiante pequeño que corra pero no me hizo caso. Así que, Slenderman, lo agarró con su enorme tentáculo, yo y Lucía y los estudiantes cerramos Zoom, porque Slenderman se estaba comiendo al estudiante. Yo me fui a mi casa asustado, así que yo tenía miedo, así que me fui a dormir un rato otra vez. El día siguiente, las noticias dijeron que teníamos que estar en nuestras casas porque Slenderman está suelto por la ciudad. Así que yo me fui a comprar comida porque tenía hambre, pero por el camino, apareció el disco roto del Crash Bandicoot. Pero porque esta cochinada sigue acá, ya me apareció muchas veces, así que agarré el disco roto y lo tiré al agua, y ya, en el supermercado, ya compré la comida, me fui a cocinar, y estaba comiendo un rato, y cuando terminé, me fui a la casa de Lucía, pero, queee, está muerta. Yo me puse a llorar porque no podía creerlo, en su cuerpo, apareció un dibujo de Slenderman, ya no soportaba a ese, así que llamé a mi padre, y contestó con miedo, diciéndome. Pedro, ayúdame, esta bestia se comió a tus hermanos, ayuda a que me perse. Haré puta que me parió, cuando mi padre no podía hablar, Slenderman lo agarró y se lo comió, me cago en la puta madre, ese Slenderman ya me hizo perder a muchas familias, así que no puedo creerlo, además, ya no soportaba mucho, así que me fui a dormir. Cuando desperté, apareció muchos policías, así que me llevaron, yo les dije por qué me llevan, ellos me dijeron que me llevan porque Slenderman está matando a mucha gente, así que yo me puse tembloroso, en el sitio seguro donde me llevaron, estaban todos, y con comida y agua para no morir de hambre y sed, así que, me dije a mi mismo, como le dije a Crash Bandicoot, Slenderman, algún día te enfrentarás conmigo y te mataré. Ven Visual Llama No No ¡Suscríbete al canal!